Ahora las mujeres y los hombres pueden retrasar el envejecimiento, verse bien y sentirse mejor. La doctora Silvia González nos hablará del novedoso chip de la juventud y sus beneficios para cambiar el estilo de vida de las personas. El chip de la juventud es una gran novedad y es una novedad que llama la atención porque uno por el nombre, que no es nada más que un nombre comercial que se le da, nació en Estados Unidos, en varios lugares de Europa también se utiliza. Son como unos comprimidos de hormona, en este caso son unos comprimidos de hormona de testosterona, que lo que hace es aportar al cuerpo niveles básicos, mínimos de hormona testosterona para que el cuerpo pueda empezar a equilibrar desde el punto de vista hormonal. Se usa tanto para hombres como mujeres. El paciente viene, consulta, hacemos toda la dinámica de la clínica, toda la parte del laboratorio y a partir de ahí vamos viendo. No todos los pacientes necesitan. A veces el paciente viene por eso, pero en realidad no es eso lo que necesita. Por ahí unas vitaminas, unos minerales o sacar un poco de metales pesados del cuerpo con algún tipo de suero. Entonces el Rehub Chip es eso, es un comprimido de testosterona que se aplica en el cuerpo, se aplica en la grasita de la cadera, en la mujer, en el hombre se aplica en la grasita de la espalda. Es una aplicación subcutánea, o sea, debajo de la piel queda eso y se absorbe absolutamente todo en la medida que pasa el tiempo. Lo que nosotros buscamos con esta aplicación es simplemente que la paciente empiece a tener mejores niveles y sobre todo un equilibrio hormonal cada cuatro meses y en el hombre hay una dosis mayor y cada seis meses. Entonces eso se va absorbiendo todo en el cuerpo y luego, pasado ese tiempo, volvemos a aplicarlo.